hola qué tal amigos lectores del debate en el debate de méxico el debate de los mochis vamos aquí llegando aquí al edificio del debate si imagínense cómo está aquí estos remanentes que dejó parcialmente pamela porque porque esto no ha concluido nada más en la campanela y eso que anda muy lejos de aquí esto es aquí en zapata obregón miguel hidalgo independencia la clásica del tráfico está tapado desviado y por nosotros vamos aquí a cruzar aquí vamos a echar un pequeño baño hoy vamos dos años ya en este día por tanta chamba el señor la bicicleta conductores que vienen por el castro y quieren agarrar aquí por el zapato meten en reversa porque aquí no van a pasar solamente a pie en bicicleta este les venía comentando pues para mí la ha dejado inundaciones en la zona norte los mochis en las sindicaturas en la mañana estuvimos por allá en cuivampo cubriendo pues un feminicidio ya nos agarró el aguacero y por allá una familia fue fue evacuada creo que en sacose de ahome y la lluvia apretó y siguen por allá la asistencia y nosotros vamos aquí llegar a trabajar y otro baño de ánimo a la comida tiene que llegar como sea y llueva o trenes nosotros vamos a ir caminando de regreso a los muchachos porque ya vio que aquí la cosa está muy acuática pues le venía comentando este está la zona norte inundada ya nomás ahorita que cruzamos la ciudad la leyva el batis el zacatecas el funcionamiento diamante parcialmente en la ciudad tiene afectaciones no bastante afectaciones y porque mucha agua y la clásica los problemas de drenaje que nunca se arreglaron nunca se solucionaron el gobierno en turno y el que ha pasado y otros porque porque no le no en una obra es una obra que está escondida no se preocuparon por arreglar el drenaje esta es la respuesta aparte en la basura que arroja a la gente en las alcantarillas nosotros tuvimos por ahí hace rato por el sector diamante y está la gente bastante apurada porque porque el agua está a punto de meter sus viviendas a consecuencia de la basura que tenían ahí atorada entonces también llamado a la ciudadanía todos hay que ser más limpios esto es en general o no por unos y otros no porque porque si fuera la ciudad fuéramos más limpios evitaríamos esto esto que están viendo vean lo más está el abregón a la belisario por allá lo que me alcanza a ver pues solamente hay pasa para algunos vehículos no aquí están viendo allá está el centro el rosal está inundado pero es una alberca acuática pero alberca olímpica perdón por ahí me están diciendo y ustedes lo están viendo de las notas del periódico su periódico favorito el debate el debate de los mochis ánimo ánimo a otro señor entonces esto es un pequeño comentario que yo les quería hacer soy no el vizcarra y eviten circular por zapata hidalgo de bregon si se puede juárez madero todo ese sector está inundado el sector diamante también algunos zacatecas parcialmente bastantes sectores de la ciudad tienen problemas de inundación esta agua va a bajar el nivel en horas creo yo en horas siempre sucede lo mismo y vimos bastantes carros atorados y apagados en tanta agua entonces ahí está la el llamado que le hacemos se visten salir de su casa no si quieren han mandado a pie o algo ni en taxi porque tampoco no hay pasada entonces es el llamado que les hago bien nomás esa panorámica se esperan más lluvias pamela está afectando a calisco nayarit va a california azul y por supuesto sinaloa se espera más lluvias hoy y mañana así que hay que tener las medidas necesarias los papelitos todo en orden una bolsita de plástico y hay que cuidarnos hay que cuidarnos porque está duro la calle está tapada de hidalgo independencia está ya cuidado está bastante inundada este señor ya le miró la situación está altita la camioneta pero ya le está dudando si le entra o no porque ya está hasta una patrulla también está estacionada la patrulla hay camioneta ese señor mejor dijo le voy de reversa siempre no le vas a caer la vuelta ándale para que la de bien suerte ya no la hago y se posicó ve nomás la camioneta le sacó a este carrito que está aquí y otro y son varios y nosotros llegamos aquí muchas gracias a quienes están compartiendo la transmisión del periódico del debate del debate de méxico soy no el vizcarra aquí de esta parte del centro que está inundada el llamado para protección civil de ahome sabemos que andan por ahí ocupados pero pues hay que agilizar más también andan los de personal de protección civil del estado apoyando a la gente los patrulleros la gente de tránsito todo mundo hay que apoyar al ciudadanía no entonces existen alguna emergencia no pueden llamar al 911 para que lo atiendan y le solucionen su petición vean nomás bastante bastante agua no sé por qué me acordé cuando llovió por allá mucho en el 2018 hasta luego y gracias por su preferencia a todos los lectores a siri niebla está bien liguera también liguera centenario está inundado también no hemos sido pero que está inundado está inundado bastante bastante aguas parcialmente no porque pasamos por la leyva la leyva está inundada una parte otra no los niveles más bajos siempre son los que pues ocasionan este tipo este tipo de problemas que no más aquí en la venecia mochitense no así le podemos llamar el sebastián saludos muy bien maría este los ángeles acuñón saludo todo no juanita solí son bastante los mensajes que bueno no que bueno eso quiere decir que estamos en la preferencia de ustedes amables lectores y yo sigo a las oficinas porque hay chamba que hacer ya está la información en triple w punto at puntocom punto m en redes sociales debate debate de los mochis les repito se espera más lluvias de pamela en jalisco nayarit sinaloa y va a california sur pero aquí la zona norte usted vea nomás usted vaya a las motitos es así ahí va la motito la tercera se quedó rezagada pero si pasa la motito hay gente que anda cruzando los comercios para hasta la bilisario cgr y sector la moto esa no pasó es increíble ya que son cae todo terreno las motitos hay quedó hasta el señor y aquí está en la oficina nosotros vinimos a trabajar hasta luego y por su atención muchas muchas gracias pendiente cuídense saludos norma padilla sin ser está bien un saludo está cuídense por allá de ustedes donde anda también muy bien norma pues si hay que salir que vaya una familia pero preferencia de vivir un integrante de vítenlo porque porque vean nomás cómo está ni el taxista venía caminando y dijeron usted es taxista o amigo le dije yo ando chambeando y pero pues ya ves eviten salir de casita o si uno tiene que salir agarra una vez que vaya uno a su mandadito cerquita y cuidado con los con las alcantarillas que estén abiertas también con las corrientes eléctricas no hay que abrir el refri si está uno mojado porque allá un camioncito lo van apuchando porque no queremos que suceda un hecho lamentable nomás los carritos bastante agua y se espera más así que cuiden cuiden la familia tomen sus precauciones porque pamela anda merondeando esto es una orilla pamela es una nubecita nomás imagínense ya que se espera ya en los caos pero aquí va a california un saludo a la hermana rosario vizcar que está por allá y nosotros vamos a continuar allá está el camión ya está más despejada la la obregón que bueno pero la mayoría de la ciudad está con problemas de inundación mínimo quizá menos de un metro aproximadamente hay un camioncito de una conocida empresa lechera en sentido contrario porque porque a lo mejor por así van a pasar más rápido se están regresando hasta luego y por su atención muchas muchísimas gracias saludo a todos